Y por eso ya estamos en contacto con el doctor Carlos Alberto Rosansky, que es ex juez de Cámara Federal y el ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata. También un miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, FOJUDE, y un hombre prometido con el tema de los derechos humanos y con la necesidad de desentrañar este laberinto judicial para modificarlo. Doctor Rosansky, muy amable por atendernos. Buenos días. Oscar Castellucci los saluda. Hola, Oscar. Un placer para mí. Un gusto. Bueno, un gusto poder conversar con usted. Y bueno, queremos conocer por aquellos que viven, han vivido desde la propia entraña del Poder Judicial, cómo, qué hacer, qué hacer con este Poder Judicial para vestirlo, para que deje de estar desnudo, para que deje de darnos de algún modo vergüenza, para que vuelva a responder a lo que nunca quizás fue o debiera dejar de ser, que es responder a los intereses populares. ¿Qué pasa con nuestra Corte Suprema, con el Consejo de la Magistratura, con este Poder Judicial que tenemos hoy? Bueno, pasa mucho, lamentablemente. Pasa mucho. Es un desafío. Para mí es el desafío más importante que tiene el Estado, el gobierno como tal. Es más importante, Oscar. Entiendo yo que de los tres poderes, el Poder Judicial es el que tiene decisiones más trascendentes porque tiene una cosa que no tienen los otros dos, que es la jurisdicción para decidir. La vida, la libertad, el patrimonio de los ciudadanos. Incluso tienen el poder, y lo han ejercido, de desautorizar lo que haga el Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, e incluso el Poder Legislativo. Hay pruebas históricas que lo demuestran. La Nación de Horacio, no sé, la Ley de Democratización de la Justicia del año 2013, que propone la Presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, es aprobado en diputados, es aprobado en Senado, es promulgado por la Presidenta de la Nación, y en un par de semanas la Corte Suprema de un plomazo lo declara inconstitucional. Me parece un ejemplo claro de dónde está el Poder Real, entre otros lugares. Esta situación que se ha dado ahora, tan particular respecto al Consejo de la Magistratura, que vuelva a la Corte, desarchive una causa dormida durante más de una década, y decida reponer o derogar una ley, volver una anterior, inmiscuirse, volver a involucrarse como parte en el Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué salida tiene, digamos? Porque obliga al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley. Si está en el camino de esta ley, hay una media sanción de diputados, ¿qué pasa si se vuelve a sancionar una ley que no le gusta? ¿La vuelve a anular? ¿Se ha terminado la división de poderes y el funcionamiento de la República en manos de aquellos que se llaman republicanos? Bueno, por eso precisamente yo mencionaba el ejemplo histórico, para remarcar cuál es el poder real de la lapicera de los jueces, de todos los jueces, y muy especialmente de la Corte Suprema. En ese palio que usted comenta, la Corte violó la ley. Este es el problema central, y esto es el rey del nudo. O sea, hoy sabemos positivamente que la Corte ha violado la Constitución, ha violado la ley, la Constitución prohíbe que los jueces legislen, y como usted bien decía, en un fallo la Corte Suprema le vuelve a dar valor a una ley derogada por el Congreso, lo cual es absolutamente ilegal en nuestro país. Entonces, cuando la Corte Suprema, que es la que debe ser el resguardo de la legalidad, es quien viola la ley, en este caso nada menos que la Constitución Nacional, el destatío es que se hace frente a eso. Y bueno, yo vuelvo a plantearlo, es el desafío más grande que hay, pero si no hay, a partir del diagnóstico, que siento que estamos diciendo, es decir, la Corte viola la ley, son gente que realmente no tiene límites ni éticos ni jurídicos, y frente a eso, lo que hay que utilizar es las decisiones políticas que prevé la Constitución para que esto se modifique. No sé si está claro. Clarísimo. Merlo, tenés una pregunta. Sí, en realidad estaba Paula en la lista de espera para hacer una pregunta. Bueno, Paula. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿qué consejo le daría a la gente común cuando el Poder Judicial, a través de los jueces, de los distintos estadios del Poder Judicial, se le vulneran los derechos? Porque realmente la reforma judicial es absolutamente necesaria, imprescindible, pero es algo que obviamente no va a suceder en inmediato, va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en lo urgente? Yo soy abogada y peleo todo el tiempo contra las injusticias, y hago reclamos permanentemente, pero ¿qué le recomendarías al ciudadano común en relación a este tema? Porque se habla de los intereses de los poderosos, pero también está el ciudadano común, que encuentra sus derechos vulnerados permanentemente. Bueno, convengamos, Paula, que muchas opciones no hay, para lo que llamamos la gente, me incluye, porque todo el sistema democrático de nuestro país está fundado en que las leyes sí tengan vigencia y que los jueces sean honestos y que tomen decisiones correctas y justas. Lo que usted está planteando y lo comparto plenamente es que eso no está funcionando. Y ahí es donde yo creo que no hay muchas alternativas para el pueblo, para la gente, que no sea el reclamo, la movilización, porque las decisiones materialmente están en manos de los dirigentes, pero la movilización, el único que puede realizarla es el pueblo, la gente en la calle reclamando. El dos por uno se modificó con el pueblo en la calle. Y lamentablemente, una de las estrategias más potentes que tiene la derecha es la desmovilización. Ellos desarticularon las movilizaciones de muchas maneras, de muchas maneras, y contra eso hay que luchar también, porque, insisto, lo ideal sería no necesitar estar en la calle todos los días para reclamar cosas que son obvias. La reforma judicial es obvia, además de haber sido una promesa electoral, quiero recordarle. Insisto, es el punto más álgido y es el lugar donde más duele, porque usted como abogada sabe que la impotencia que siente el ciudadano cuando la ley no se cumple es monumental. O sea, eso es lo que obliga a buscar reclamos como lo que yo estoy diciendo, la movilización, no hay, no veo sinceramente otra cosa. Y por supuesto, en los momentos oportunos, votar lo que nos pueda garantizar un cambio. Rosansky, buenos días, Oscar Magno de Habla. Justamente, este tema nos gustaría también profundizar, profundizar, porque el tema del poder político, más allá de lo formal, que hay elecciones, hay un presidente, hay una Cámara de Legisladores, que, bueno, que, digamos, llevan adelante la política, también está la pata de los ciudadanos a pie que están organizados, ¿no? Y que hay distintas manifestaciones. Yo estoy recordando, y muchos en estos días recordamos, el 2x1, el famoso 2x1, que salió el pueblo a la calle y frenó una decisión terrible del gobierno macrista, de la que vengo de cambiemos, más que macrista, porque tampoco vamos a dejar de atribuir solamente al macrismo esa responsabilidad. Y estamos viendo que cada vez hay más marchas. Ahora el 24 se está planteando una, creo que el 24, ¿no? Y la anterior, de hace unos días atrás, también fue bastante masiva. Pero a mí, francamente, me sigue dando la sensación de que está faltando una vuelta de rosca para que realmente sea una cosa mucho más contundente. No sé cuál es su opinión al respecto. No, no, yo coincido, coincido. De verdad, Oscar, la movilización tiene efecto no solo por una cuestión de números, sino por la reiteración y, en última instancia, por el efecto que puede tener. Si no tiene efecto, es solamente una reunión de personas en la calle, aunque hay un millón de personas. Y ahí volvemos a hablar de la responsabilidad de los dirigentes. Si los dirigentes no asumen esas responsabilidades de llevar adelante las reformas, porque en el caso del Poder Judicial, que yo vuelvo una vez más a decirlo, es el lugar donde habría que haber hecho las reformas para que no estemos hablando de esto. En los despachos de los jueces están los mismos de los bonaeros que murió, están todos. Y estamos hablando de que hay un sector dentro del Poder Judicial que son criminales. O sea, Carlos Octor Nelly no es cualquier ciudadano, es un delincuente. Y cuando un delincuente tiene la función y ejerce la función de juez federal o de fiscal federal, como en el caso Octor Nelly y otros que son jueces federales, estamos en problemas muy serios. Y ahí yo sinceramente coincido con usted. Yo creo que la movilización es imprescindible, pero no alcanza. Respecto de este tema, usted habla de ciertos personajes. Sabemos lo que ha sucedido en la Argentina de los últimos tiempos, en Lofer, y con una auténtica cara de piedra, por ejemplo, un cortesano, Lorenzetti, negó enfáticamente, sin ponerse colorado ni rugurizarse ni nada, la existencia de Lofer en la Argentina. Y respecto de la imagen negativa del Poder Judicial, a la que han contribuido decisivamente para llevarla a este nivel que hablábamos antes, de más del 80% de falta de confianza, dijo que tienen esa imagen negativa porque no hacen populismo y que no le interesan las movilizaciones porque ellos no actúan presionados por ellas. Una consideración respecto de esta opinión de Lorenzetti. Los cuatro miembros de la Corte Suprema vienen reiteradamente violando la ley. De distintas maneras, con distintos roles, se van reemplazando los roles, pero vienen violando la ley como hablábamos antes. Negar el Lofer es lógico porque el negacionismo forma parte de todo el pensamiento de la derecha y siempre lo ha formado. O sea, esa negación es algo histórico. En los peores momentos de la historia de la humanidad se ha negado. Y quiero recordar algo muy violento que sucedió en la historia que fue una reunión de Hitler con su lugar teniente cuando iba a decidir la invasión a Polonia y en ese momento alguien hizo mención al pueblo armenio que había sido víctima de un genocidio pocos años antes, un millón y medio de armenios exterminados por el imperio turco otomano. El primer genocidio en el siglo XX. Lo que dijo Hitler en ese momento fue quién se acuerda de los armenios. Ese es el costo del olvido, ese es el costo del negacionismo. Entonces, venir a decir en la Argentina que el Lofer no existe, lo que está confirmando es no sólo que existe, sino que quienes lo dicen que no existe, quienes niegan, son precisamente los personeros del Lofer. No sé si está claro. Clarísimo. Esti, respecto de que no se dejan presionar que las movilizaciones no le interesan porque no hacen populismo, ellos no se dejan, ellos manejan la ley. es que tienen razón. Tienen total razón porque no les importa. Eso forma parte de la personalidad de quienes están en esos cargos negando fenómenos que son obvios y sobre todo porque lamentablemente el contexto les está dando la razón. O sea, si ellos pueden seguir en su cargo, si dos de los cuatro pueden haber sido nombrados por decreto inicialmente y al día de hoy siguen siendo jueces de la Corte, ¿cómo no van a tener razón en que ellos no les interesa la opinión de la gente? Rosanqui, ¿hay algún instrumento vinculado a, digamos, siempre dentro de la legal, digamos nosotros, el pueblo se maneja dentro de la legalidad, digamos, ¿no? Que pueda generar alguna consulta popular, digamos, que se pueda motorizar esto, más allá de la de la cuestión de la que la política, digamos, los partidos políticos, los legisladores, el ejecutivo, que hagan lo que tengan que hacer, digamos, porque uno ve que esto, bien decía usted, se siguen haciendo marchas y hasta provoca desgano, ¿no? En un momento muchos van a decir ¿para qué si esto no cambia? Digamos, ¿podría haber algún instrumento? ¿Habría que expulsar algún instrumento de este tipo? A ver, el instrumento está en la Constitución Nacional Reformada prevé dos mecanismos de consulta, uno vinculante y uno no vinculante. Y en ese caso puede ser convocado por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Pero como siempre, esto requiere una decisión política porque no existe la autoconvocatoria a la consulta popular, ¿se entiende? Es decir, no puede 500.000 ciudadanos decir, nos autoconvocamos para hacer consultados. No, tiene que haber la decisión, insisto, de la Constitución reformada por dos tipos de iniciativas, la del Poder Ejecutivo o la del Poder Legislativo. Y a su vez pueden ser vinculantes o no vinculantes. Ahora, si ellos no quieren recurrir, estamos hablando de Ejecutivo o Legislativo, no quieren recurrir a ese tipo de mecanismo, por ejemplo, para el quinto juez o quinta jueza de la Corte Suprema que falta, por ejemplo, para los candidatos si es que sale una ley planteada a Corte, si no está esa decisión de consulta y de cualquier otro tema importante que está previsto en la Constitución, olvidémonos, porque insisto, no hay autoconvocatoria para autoconsultar. ¿Me explico? Sí, sí. Yendo y vuelvo y estamos medio sobre el cierre, pero quería corrernos de este tema, pero que está muy relacionado, desde el rol que juega la derecha en esta realidad de convivismo, que aparece manifestada de manera brutal en distintos ámbitos. Quiero ir a otro, hace poquito leí una nota suya sobre el tema de la media sanción que se dio, diputados, al proyecto de respuesta integral a la infección del VIH. Usted es además autor de muchos trabajos sobre el uso sexual y sobre violencia infantil. y puso blanco sobre negro, digamos, cómo, frente a un proyecto de este nivel, de un tema que vamos a abordar ahora próximamente aquí en nuestro programa, hubo ocho personas, y esto lo me enteré por usted, puntualmente por el artículo que publicó, que votaron en contra. ¿Cuál es la lógica de esta derecha? Bueno, cuando ocho diputados y diputadas están diciendo que no a asistir a personas enfermas con graves afecciones, el problema no es sólo ocho que se están oponiendo, sino una institución que tiene problemas como tal, porque el Congreso está cobijando a ocho personajes siniestros que, como mínimo, no cumplen con la habilidad moral que el propio reglamento de la Cámara de Diputados se establece. Hay que tener cuidado con eso, porque en general uno critica a personajes de esa carnaña, esos ocho monstruos verdaderamente, o humanos monstruos. Los quiero nombrar para no quedar en mi ley, Esper, Carolina Píparo, Carolina Píparo, y los otros no los tengo presentes, pero sí me impactó la presencia por lo menos de estos tres, porque me parece que también la gente tiene que conocer nombre y apellido, quién es quién, cuál es cuál y qué hace cada uno, ¿no? Claro, y cada uno de ellos, cada uno de los ocho están mencionados en ese artículo, tiene una historia atrás, lo cual es lógico, porque no nace de un repollo, serbuega, serpiente, es la extrema derecha que está presente en nuestra legislatura, y no es sólo ocho personas, aclaremos, ocho son los que votaron en contra, pero hay una parte importante del poder legislativo que es de derecha y que es la peor derecha, porque no son gente que dialogue, por lo tanto, si un diputado tuvo que renunciar a su banca porque le dio un beso en el pecho a su pareja, recordémoslo, a Meri, a Meri, y resulta que Mario Negri, por ejemplo, que no está entre estos ocho, por eso digo que no son los únicos, y por eso la pregunta del título de esa nota es son ocho los monos, con signo de interrogación, porque Mario Negri, que no está en este grupo, pocas semanas antes había dicho que el tratamiento que dio en la pandemia de, ¿cómo se llama?, lo que hizo el gobierno respecto de no poder movilizarse en esos días, era peor, escúcheme bien, era peor que Auschwitz en los campos de concentración nazica, o sea, era peor la cuarentena para proteger a la ciudadanía, Mario Negri dijo públicamente que era peor que los campos de exterminio de Auschwitz, donde cientos de miles de personas en ese campo en particular fueron exterminadas con niños que iban enviados al crematorio, entonces, si ese hombre puede seguir en la Cámara de Diputados, nuestro problema no es de ocho diputados, sino de un problema mucho más serio que algún día vamos a tener que enfrentar en serio. Rosaski, para que la audiencia no quede sin la información, los ocho que votaron en contra de la ley de VIH son José Luis Esper, Carolina Píparo, Javier Miley, esta estrella del rock and roll trucho que tenemos, Victoria Villarreal, que también trabaja con Miley, Ricardo López Murphy, otro que tiene una deuda con el pueblo, Pablo Torello, Paula Omodeo de Tucumán y Francisco Sánchez de Neuquén junto por el cambio, todos de junto por el cambio o aledaño, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Insisto, cada uno de ellos con una historia atrás que siempre es la historia que une a la gente de la extrema derecha que es la intensibilidad. Insisto, en este caso particular es un extremo porque levantar la mano para votar en contra de ayudar a gente con VIH me parece que no no sé nada. Tendría que ser pensado en términos de habilidad moral porque el propio reglamento prevé la expulsión de la Cámara de Diputados por inhabilidad moral. Bueno, Rosángel, le agradecemos mucho su tiempo. No nos fuimos del tema, algún oyente a lo mejor cree que nos salimos del tema hablando de este último punto, pero yo creo que esto es parte de la realidad, ¿no? hay una una confabulación política, mediática, económica, los medios, cuando Negri dijo esa barbaridad, los medios concentrados callaron, simplemente la repitieron y bueno, es una pelea que hay que dar. Por suerte, por suerte para esta pelea tenemos tipos comprometidos con usted así que le agradecemos doblemente el tiempo que nos ha dedicado y lo que hace cotidianamente por hacer de esto una realidad diferente. Al contrario, agradecido yo por la invitación, un abrazo grande para usted. Y bueno, aquí terminamos con nuestra emisión de hoy de No Mires para Otro Lado, te invitamos el próximo lunes a compartir con nosotros otra emisión, así que decimos chau chau y compartimos un tema musical con vos que también tiene que ver con esto de lo que estuvimos hablando en este programa. ¡Gracias!